Buenos días. Buenos días, máster. ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho. Buenos días, buenos días. Ahí tengo la Jocelyn rastregando los ojos. La Ariel ahí componiéndose los pelos. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Ok, vamos a comenzar. Bueno, Erling. Muy buen día, Erling. Vamos a comenzar en este momento. Aquí estamos el A y el B, ¿verdad? Entonces, lo que estoy programando para hoy es un resumen sobre las exposiciones que ustedes hicieron sobre las alteraciones en el metabolismo del aminoácido. Esas alteraciones. La fenilcetonuria, la alcaptonuria, el albinismo, la histidinemia, la homocistonuria y la enfermedad de la orina del jarabe de arce. Esas son las posiciones. La hora pasada tuvimos la sección A. El B solo va a tener esta hora de clase porque el A faltaba exponer. Aún así quedó pendiente una partecita ahí, un grupito que lo va a hacer ahora. Y después yo voy a amarrar todo eso con un resumen y voy a dar alguna orientación. ¿Me explico? Entonces, vamos a tener paciencia en escuchar a los jóvenes, el grupo que faltaba. Elba Catalina, vas manejando, vas en un carro, Elba Catalina. ¿Ah? No, Máster. Es que teníamos hoy reforzamiento aquí en Ginotepe. Pero, ¿dónde estás ahí? Mucho gusto, doctor. ¿Quién es? ¿Quién es el muchacho? Esther Chavarría. Ah, bueno. Ok. Bueno. Entonces, vamos a comenzar. Y, este... ¿A quién hago anfitrión? Nayela? Nayeli? Yaritza. Yaritza, va por Yaritza. Ya te lo hago, ya vamos. En eso estoy trabajando. Vamos a ver aquí. Ya, Yaritza, tú eres al hospedador ahorita. Soy todo oídos. Soy todo oídos. Soy todo oídos. Soy todo oídos. Tiempo está pasando. Ya un momentito, Máster. Y, Jocelyn, ¿qué es la mojera que te necesitas? ¿A dónde, Jocelyn? Hay un vehículo. Tal vez me hacen el favor de decirme cuando ya se mire la pantalla. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahí está bien. Ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo quitaste de nuevo? Ahora sí. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Te escuchamos. Nuestro tema a exponer es la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Mi nombre es Yaritza y voy a comenzar. La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce es una enfermedad de naturaleza genética, donde ocurre un bloqueo metabólico. Esta enfermedad se produce por un defecto del complejo enzimático deshidrogenasa de los acetoácidos, acumulándose los aminoácidos ramificados como son valina, soleucina y leucina, las cuales son sustancias sumamente tóxicas para el organismo, como puede ser el corazón, el riñón y en su forma más grave a niveles del sistema nervioso central, particularmente del cerebro. Los tipos de trastorno. Es causada por una mutación en los genes que codifican para tres de las cuatro subunidades del complejo deshidrogenasa de los dos cetoácidos de la cadena ramificada del complejo B, C, K, A, D. Es de herencia autosómica recesiva, ya que se transmite de padre a hijo. En el mecanismo de transmisión tenemos que la enfermedad de la orina con olores a arabe de arce es hereditaria, lo que significa que se transmite de padre a hijo. Las personas con esta afección no pueden metabolizar los aminoácidos de leucina, isoleucina y valina. Esto lleva a una acumulación de químicos en la sangre. En su forma más grave esta enfermedad puede dañar el cerebro durante momentos de estrés físico como infección, fiebre o no consumir alimentos por un tiempo prolongado. A ver. Algunos tipos de enfermedad. A ver. Este. Aquí donde dice esto lleva a una acumulación de estos químicos. Hay que aclarar. Cuando hablamos de químicos estamos hablando de sustancias como que sintéticas. ¿No? Aquí deberíamos por la acumulación de estos aminoácidos. ¿Ok? La leucina, la isoleucina y la valina. Es cierto que son químicos, pero son compuestos bioquímicos. Eso hay que aclarar. Siga. En algunos tipos de esta enfermedad son leves o aparecen y desaparecen. Aún en su forma más leve los periodos repetitivos de estrés físico pueden provocar discapacidad mental y una acumulación de altos niveles de leucina. En los signos clínicos tenemos que los síntomas incluyen el coma, dificultades alimentarias, letargo, que es el proceso de adormecimiento, convulsiones y, como el nombre lo dice la enfermedad, orina con olor a jarabearse y vómitos. Buenos días, máster. Yo estaré hablando sobre las manifestaciones clínicas y características bioquímicas del enfermedad de olor a jarabearse. Bueno, tenemos cinco tipos de manifestaciones clínicas y la cual viene con su bioquímica. Tenemos la clásica, la intermedia, la intermitente, sensible y, pues, deficiencia de hidrogilipoides hidrogenasa. En la clásica, su manifestación clínica es que rechaza la alimentación, letargia, alteración del tono muscular, convulsión y coma. Su bioquímica es que aumenta de los aminoácidos de cadena ramificada, especialmente leucina, de los ácidos orgánicos en los fluidos biológicos, la plasma, líquidos cefalorraquidos y orina. En la intermedia, suele presentarse a partir del periodo lactante a lo largo de la infancia con los siguientes síntomas, que es retraso en el desarrollo póndero, estatura, psicomotor, acompañado de convulsiones. Puede existir oftalmoplegia en el periodo neonatal. En su bioquímica se manifiesta por episodio de cetoacidosis y aumento persistente de los aminoácidos de cadena ramificada, aunque menos intenso que la forma clásica. En el intermitente, aparecen los pacientes con desarrollo prácticamente normal, caracterizada como crisis de ataxia. Su bioquímica es cetoacidosis desencadena por procesos febriles o ingesta excesiva de proteína. En la sensibilidad tiamina, no existe un criterio uniforme para su diagnóstico. En general, estos pacientes no tienen la enfermedad aguda y su curso clínico es parecido a la forma intermedia. Su bioquímica es caracterizándose por un aumento de aminoácidos ramificada. En la deficiencia de hidilocipoel de hidrogenasa, el componente E3 del complejo multienzimático es común para otra enzima, como piruvato de hidrogenasa y acetoblutarato de hidrogenasa. Es por lo que en pacientes con esta enfermedad se presenta por déficit, se produce acidosis láctica y acetoblutarática, además de un incremento de acetadosis de cadena ramificada. Buenos días, máster y compañeros. Yo les voy a estar hablando del defecto enzimático. Mi nombre es Nayeli Doms. Antes de hablar en el defecto enzimático, voy a hablar un poco sobre lo que son los aminoácidos. ¿Me escuchan? Sí. Son compuestos con cadenas laterales ramificados que forman parte de las proteínas. Largas cadenas de aminoácidos, entre ellos tenemos lo que es la leucina, la isoleucina y la valina. Los aminoácidos libres pueden utilizarse para formar otras proteínas nuevas de nuestro organismo o bien para generar energía. Cada aminoácido se degrada mediante una serie de reacciones en cadenas formando vías metabólicas, de manera que cada aminoácido tiene su propia ruta para formarse y para degradarse. Tenemos que entre que la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce o ehoja es causada por la acumulación de aminoácidos ramificados en lo que son la leucina, la isoleucina y la valina. También de los cetoácidos ramificados que huelen a jarabe de arce. La deshidrogenasa de los cetoácidos ramificados que es la que se halla deficiente causando esta enfermedad. La leucina y sus cetoácidos son los compuestos que se acumulan en esta enfermedad y también los más tóxicos. Por ello esta enfermedad se denomina también leucinosis. La deficiencia de la deshidrogenasa de los cetoácidos ramificados se produce debido a mutaciones, cambios estables y hereditarios en lo que son los genes que codifican las proteínas que forman este complejo enzimático. El diagnóstico se hace por la clínica mediante exámenes que detectan la presencia de aminoácidos de cadena ramificada elevados en orina y sangre. Sin tratamiento la enfermedad es potencialmente mortal e incluso con tratamiento dietético las situaciones estresantes y la enfermedad pueden todavía causar altos niveles de ciertos aminoácidos. La muerte se puede presentar durante alguno de estos episodios. Pero con un tratamiento estricto los niños crecen hasta alcanzar la adultez y pueden mantenerse saludables. El tratamiento implica consumir una dieta libre de proteína. Se administran líquidos, azúcares y en ocasiones grasas por vía intravenosa. También se puede realizar diálisis a través del vientre o en una vena para reducir el nivel de sustancias anormales en su sangre. El tratamiento a largo plazo requiere una dieta especial. Para los bebés la dieta incluye leche en polvo con bajos niveles de los aminoácidos leucina, isoleucina y valina. Las personas que padecen de esta enfermedad tienen que seguir una dieta baja en estos aminoácidos por el resto de su vida. Gracias. Eso sería todo. Bueno, bueno. Gracias a ustedes las niñas por participar y a todos pues. Bien. Entonces. Vamos a dar orientaciones. Esa orientación al final. Ahorita vamos, voy a compartir pantalla. Entonces. Compartir para acá. ¿Quién estaba de anfitriona? ¿Quién estaba de anfitriona? La Yaritza. Yo. Yaritza. Inhabilitaste la función de compartir pantalla. ¿Revisá? No puedo compartir la pantalla porque tú inhabilitaste. Oye, revisa bien. Ponelo de anfitrión, Yaritza. El máster. Oye. Ahora sí. Gracias. Entonces. ¿Estamos viendo ahí un documento de alteración de metabolismo aminoácidos, muchachos? Sí, máster. Cierto. Bueno. Entonces. Miren. Este documento, un PDF, es una recapitulación de todas las funciones de ustedes. Eso va para el examen. Ya le vamos a hablar del examen. Entonces, aquí hay cosas que yo quiero que ustedes deben tener muy en cuenta. Lo primero, verdad, es que las alteraciones del metabolismo aminoácido son errores congénitos. ¿Qué significa esto? Pues, que son hereditarios. Remiten por herencia. Pero que a la vez son muy raros. Pero aunque son raros, provocan graves anomalías. Y esas graves anomalías son en el desarrollo. Por lo tanto, se da normalmente en las etapas iniciales de la vida. ¿No? En la niés. Y ahí tenemos la fenilcetonuria, albinismo, alcapitonuria, enfermedad de la orina de la rabia de arce, estirinemia, etc. Por ejemplo, aquí no habla de la fenilcetonuria, ¿verdad? Es un trastorno autosómico recesivo debido al déficit de una enzima. Todas se deben al déficit de una enzima. Eso es importante que ustedes manejan. Que para cada infección, ¿cuál enzima no está? En este caso de la fenilcetonuria, es la enzima fenilalanina hidroxilasa. Que transforma la alanina en fenilalanina. Y al no estar esa enzima, no va a haber esa reacción. Y es, pues, va a haber un alto nivel de fenilalanina en plasma. Entonces, la prevalencia es de uno por cada 20.000 nacidos vivos. Muy pequeña la cantidad, ¿verdad? Ahí está la incidencia. Pero yo quiero que ustedes, para el examen, se concentren... A ver, página 88. Se concentren mucho en este cuadro resumen. Este que está aquí, miren muchachas, te lo voy a ampliar, a ver. Este cuadro resumen, muchachos. Es el metabolismo o transformación de todos los aminoácidos. Comienza con la glucólisis. La glucólisis, ya ustedes conocen, ¿verdad? Se va a transformar en piruvato, ahí sale la alanina. Mediante la alanina aminotransferase. Pero ese piruvato entra en el ciclo de Krebs. Ahí va a formar varios precursores metabólicos. El fosfoglicerato, que intermedia entre la glucólisis y el piruvato. De él sale la serina. La serina forma la cisteína y forma la glicina. La serina glicina, esa razón es reversilmina la doble flecha. Y la serina cisteína solo tiene una vía facilitada por la metionina. ¿Ves? Después, el oxaloacetato, a través del aspartato aminotransferase, se transforma en aspartato y el aspartato es asparagina. Y después, el cetoglutarato, esta caja de cetoglutarato, que es parte del ciclo de Krebs. Mediante la glutamato deshidrogenasa, se transforma en el glutamato, el glutamato de glutamina. Después el glutamato básico de la orea, que ya ustedes conocen. Este cuadro que está aquí, que es la aflicción global de biocindermino ácido, es importante que ustedes manejan para poder explicar los trastornos. ¿Se acuerdan cuando ustedes están exponiendo los trastornos? Yo siempre hago una pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta que yo siempre le hago a todos los grupos? ¿Qué pregunta le estaba haciendo a todos los grupos? Recuérdeme, ¿cuál es? ¿Cuál es la enzima causante de la enfermedad? ¿La enzima causante? ¿Y la otra pregunta? El tipo... Este Erling Lara, siempre se le va la señal. Erling, está mala tu señal. ¿Otro que participa? ¿Cuál es la pregunta que yo siempre le hago? ¿Cuál aminoácido se transforma? ¿No? La reacción, ¿de cuál a cuál? Es importante. Tienen que saber cuál aminoácido se transforma a cuál y qué enzima facilita ese proceso. Bien. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la fenilcetonuria, ¿verdad? Teníamos que va a ser la enzima fenilalanina hidroxilasa. ¿Por qué? No permite la reacción de transformación de la alanina a fenilalanina. Correcto. Bien. Este es un trastorno. El otro que miramos era la alcaptunuria, que es muy raro. Uno en cada 100.000. Y se debe a la déficit de la enzima, que es el ácido fenotensico oxidasa. ¿Qué es ese ácido? Degrada. La tirosina afumarato. Muy bien. Ahí vienen las críticas clínicas, etc. El albinismo. El albinismo. El albinismo. Es un lésis de la enzima tirosinasa que convierte qué cosa a qué cosa. La tirosina en melanina. Y al no haber melanina, eso a mí no hace. Da reacción bioquímica, madre. Entonces, la tirosina transforma, se convierte en melanina y la melanina es el pigmento, verdad, que da coloración en la piel. Es de ahí que los albinos tienen esa coloración, falta de pigmentación, en pocas palabras. Después tenemos la histidinemia. Y aquí tenemos un cuadro donde aparece este cuadro. Mira este cuadro. Yo después voy a hacer una presentación. Este cuadro habla de los trastornos determinados genéticamente, verdad. Entonces, aquí habla de la histidemia. ¿Cuál es el déficit enzimático? La histidasa. Y la característica clínica. Después va a haber la histidina en la sangre porque no hay la histidina, va a haber acumulación de histidina en la sangre. Y puede traer retraso mental. La característica bioquímica y la característica clínica. Son dos cosas que deben manejar bien. La característica clínica es, digamos así, la afección en el individuo. Y la característica bioquímica son las reacciones que no se dan. A ver, silencio. No, tampoco. Bueno, alguien que está hablando ahí lo va a sacar de la reunión. Entonces, después tenemos la homocistinuria, ¿verdad? Que es déficit de la enzima cistationina sintasa. Va a haber homocistinuria en la orina. La homocistinuria es un aminoácido que se característica por la presencia del átomo de azufre. Y miren las características clínicas. Destacamente el crecimiento, el retraso mental. Y la homocistinuria del cristalino. Y lo último, lo que acabamos de decir, la enfermedad de la orina de jarabe de arce. Es decir, que la persona va a orinar. Mire, yo voy a sacar a una persona de reunión porque no se lea en su micrófono. Además, que no tiene nombre. Fone de no sé qué cosa es. Yo lo voy a sacar de la reunión. Ya está. Lo retiré de ese. Fone de ese. Y está hablando mucho. Lo saqué de la reunión. No sé quién es. Porque ni siquiera identifica. Ok. Entonces. Estaba hablando yo. La enfermedad de la orina de jarabe de arce da uno en cada 200 mil. O sea, muy muy rara, ¿verdad? Y el déficit provocado por el deficiente. La deficiencia de la enzima. La deshidrogenasa. Y ahí están los efectos. Ahora, esto que está aquí. Este que está aquí. El hombre del casco. Fíjense bien. Vamos a ampliar. Dice que los trastornos del metabolismo del aminoácido. Son autosómicas recesivas. Eso es muy importante, ¿verdad? Ustedes con la profesora de genética. Miraron que es el autosómico recesivo. Y autosómico dominante, ¿verdad? Y ligado ahí que recesivo y dominante. Entonces, ellas son autosómicas por dicha recesiva. Por eso son poco frecuentes cuando se presentan. Y si se presentan, van a ser fundamentalmente en recién nacidos. Y casi todas conllevan un crecimiento y retraso mental. Es decir, que producen a nivel de desarrollo del bebé, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Ahora, el tratamiento. Bueno, muchos de ustedes hablaron del tratamiento, ¿correcto? Pero el tratamiento fundamentalmente es del punto de vista dietético. Porque, recordemos, como que son afecciones hereditarias, no hay un fármaco, una droga. ¿Me explico? Porque a nivel de genes es genético. Y cuando una afección es genética, no hay un fármaco, una droga que lo puede combatir. Porque a nivel de genes. Eso se está estudiando a nivel de ingeniería genética, pero falta mucho, ¿verdad? Entonces, es a nivel genético. Por lo tanto, no hay una droga como tal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento fundamentalmente? La dieta restrictiva. Es decir, restringir aquellos alimentos que contienen los aminoácidos que provoca la afección. Por ejemplo, si usted tiene un exceso de tirosina, pues tiene una dieta pobre en alimentos que tienen tirosina, como el maíz, por dar un ejemplo. Es decir, es la parte de la dieta. Esa es la parte que debemos tomar en cuenta. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Sí, Matel. Bueno. Entonces. ¿Cómo fue? Perdón. Soy Ilka. Dice la Yesenin que la sacó de la reunión que ella. Lo que pasa es que anda en un lugar donde no hay mucha señal. Dice. Por eso es que se oye como que hace ruido. Que si la deja volver a entrar. Bueno. Este. Estaba yo. Me autosilencié, muchachos, porque pasó un chatarrero aquí por la casa. Lo escucharon ustedes, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Ahí pasó un chatarrero. Yo me interesa. A ver, Ilka. ¿Qué estabas hablando tú? ¿La Ilka portó algo? No, no. Sí. No, profe. Es que le digo que dice la Yesenin que la sacó de la reunión. ¿Qué? 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 Y usted la sacó de la reunión que ella era el teléfono que estaba haciendo ruido. La Yesenin. ¿Qué? Que si la deja volver a entrar. Porque es que anda en un lugar donde no hay mucha señal. Dice. Y se le va. Por eso se escucha así. Es que ella tenía el micrófono activado y le decía y no silenciaba. Todo lo que hablaba estabas escuchando. Más bien, por favor, para que no escucháramos lo que ella estaba hablando. Sus cosas ahí. Bien. Ok. Entonces, eso es en cuanto a los trastornos metabólicos. ¿Verdad? Felicidades a todos que expusieron. Ahora bien, esta semana yo les voy a compartir, les voy a mandar dentro de un rato las actividades acumulativas. Nos falta, ¿Verdad? Para el examen. Mi examen va a ser, déjenme ver. El examen mío. ¿Ya le dieron la fecha del examen? ¿Ah? No. Bueno, aquí quiero ver. ¿Cuándo es ese documento que está ahí? ¿Ya miraron la fecha de mi examen? Aquí está, bioquímica ¿Cuándo es mi examen? El 2 de octubre Es decir, este viernes que viene, no, el próximo, el primero, ¿verdad? Tanto para el A como para el B Bien, entonces, tenemos dos semanas Esta semana, ¿qué va a ser? ¿Qué fecha? Hoy es 18, ¿verdad? Tenemos el 25 Estoy buscando aquí el calendario El 25, es decir, tenemos todavía el próximo viernes El próximo viernes yo voy a dar una temática nueva Totalmente, ¿verdad? Y voy a compartir unos ejercicios Más lo que estamos ahorita Porque nosotros tenemos ¿Cuánto tenemos acumulado? ¿Cuánto tenemos acumulado, chicos? Nada, saben ellos ¿Ah? Tenemos tres trabajos Y entonces serían como 30 puntos Pero sí, muchachos Pero sí, muchachos Pero sí, los trabajos Pero sí, los trabajos Pero sí, los trabajos Pero sí, los trabajos Eh, lo que Lo que Lo que vale, pues Vamos a ver aquí Valían 10 Son 3 No sé Y la exposición Muy bien, muy bien Buena observación Ariel ¿Qué? Espera que se los estoy cargando la página de ustedes Quiero ver Está lento el internet hoy Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces Ahorita para el segundo parcial Tenemos nosotros Ya les voy a decir Tenemos La clase práctica Número 1 ¿Verdad? La hoja aplicativa De 10 puntos No, no Estoy viendo el segundo parcial Bueno Bueno La cosa es que tenemos 30 puntos pendientes Pues aquí está Tenemos la primera clase El primer parcial Bueno Ahí voy a ver Les voy a mandar el grupo La información Ahorita no me sale eso El tiempo pasa Ese mensaje Este Rinaldi ¿Cómo es Rinaldi Amador? Que puedo compartir ¿Qué cosa? El documento Donde se explica La relación de bioquímica Pero este documento Ustedes lo tienen Yo ya lo había mandado Muchachos Pero lo voy a compartir De nuevo Ya ustedes lo tienen Ok Bueno Entonces El próximo viernes Desde las 8 de la mañana Voy a dar 3 sesiones Va a ser la última Antes de la videoconferencia ¿Oyeron? Y ese va a ser Tema del examen Déjenme ver bien acumulado Sé que tenemos La exposición Y dos actividades más Y la que voy a dejar El día de hoy Y antes del examen Les voy a dar el acumulado ¿Oyeron? Bueno ¿Alguna pregunta? Mucha segunda inquietud No hay Bueno Bueno Bueno